Bueno, para terminar por hoy vamos a hacer un poquito de estadística, vamos a analizar el número de hijos por familia en un determinado bloque. Hemos ido a un bloque de piso y hemos preguntado puerta por puerta cuántos hijos o cuántos niños viven aquí. Vamos a ponerlo bonito, esto lo vamos a poner aquí, centrado, y aquí el total. Hemos recogido datos y hay tres familias sin hijos, siete familias que tienen un hijo, dos familias, digo dos hijos, tienen ocho familias y tres hijos tienen dos familias. Con lo cual yo puedo calcular el número de hijos que hay por familia, que sería tres familias que no tienen hijos, solo tengo que multiplicar, son cero. Esto lo puedo arrastrar y me da un total de, si le doy al botón de sumar, que está aquí, hay 29 niños. ¿Cuántas familias hay? Esto también lo tengo que sumar, ¿vale? Pues la media se puede calcular, voy a poner aquí media, dividiendo el número de niños que hay entre el número de familias, el número de pisos que hay, entre 20. 1, 45. ¿Vale? Eso es una manera de hacerlo, pero solo una. Hay otra manera de hacer lo que, teniendo en cuenta los 20 pisos a los que he ido, me van a escribir la planta 1. ¿Cuántos niños tiene? 0, 3, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 1, 1, 1. Me voy a la quinta planta y me dicen 0, 2, 2, 2, 1, puedo calcular el promedio con esta fórmula. Igual, promedio de todo esto. ¿Vale? Y le doy a intro, me sale lo mismo. Y luego, otro parámetro, vosotros no lo vais a ver, pero la desviación típica o desviación estándar, la fórmula de desviación estándar de estos datos. Esto me dice lo repartido que están los niños. 0 sentidos, que están no muy repartidos. Imaginaros que en vez de haber 0 niños y 3 niños, hubiera una familia que tuviera 8 y estos tuvieran 0. Como vemos la media no cambia mucho, 1,55, pero la desviación sí. ¿Por qué? Porque hay familias que tienen muy pocos niños, 0, y otras familias que tienen muchos, 8. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer mañana en clase.